Según los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cifrido no logró justificar en la oficina de probidad un incremento patrimonial de $373,183 durante su periodo legislativo del 2006 al 2015. Se informó que 9 de los 15 magistrados votaron para que el legislador pasara a juicio civil. El caso de Cifrido Reyes mantuvo en impase a los magistrados de la Corte varias semanas, al grado que realizaron una votación para determinar si existían indicios de incremento patrimonial donde el exfuncionario fue enviado a investigación por dicho delito. El mandatario Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter, denunció que la cúpula del FMLN estaría presionando a la Corte para que no mandara a juicio a Cifrido Reyes, dejando la posibilidad de que el caso quedara en impunidad. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!